El presidente del Ente de Turismo, Sebastián Jovelín, hizo un balance de la actividad turística de este fin de semana largo. Un fin de semana que toda la industria del turismo ha trabajado y mucho. Algunos indicadores ya nos dan un 91% de ocupación en un Tafí del Valle, al igual que en Yerbabuena, en San Javier, un 67%, al igual que acá en Capital, que tiene un 65% de ocupación. Y bueno, son plazas grandes, no solamente San Miguel de Tucumán, tiene 5.000 camas de alojamiento formal sumadas a la para-hotelera. Se estipula a través del Observatorio Turístico de la provincia que se han dado 41.000 pernoctaciones en toda la provincia de Tucumán durante el fin de semana largo. Hemos tenido una recaudación en materia turística de 372 millones de pesos. En nuestros valles calchaquíes se han destacado las visitas a las distintas bodegas, la ciudad sagrada de Los Quilmes. Nos acompañó el clima el fin de semana, que mejoró sobre todo el viernes, sábado y domingo. Así que todo eso ha hecho que tengamos una experiencia muy buena.